¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte y ya no me puedo esperar Como un suspiro, solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de cóctel Tu carita encantadora y tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo ¿Cómo te miro cuando cantas y te apartas de mi lado? ¿O prefieres que bailemos abrazado? Es comprender Eres la luz en mi camino Sin un respiro Yo no te dejo de pensar Ya nada puede separar nuestro camino ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de cóctel Tu carita encantadora y tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final Bailar contigo Es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo ¿Cómo te miro cuando cantas y te apartas de mi lado? ¿O prefieres que bailemos abrazado? Es comprender Eres la luz en mi camino Bailar contigo Es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo Bailar contigo No te miro cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazado? Es comprender Eres la luz en mi camino No te miro cuando cantas y te apartas de mi lado No te miro cuando cantas y te apartas de mi lado No te miro cuando cantas y te apartas de mi lado No te miro cuando cantas y te apartas de mi lado